...y es el asunto que, como mínimo, los departamentos de verificación que estamos trabajando en el tema, más nos trae de cabeza a lo largo de los últimos tiempos. Y este tema siempre me ha hecho pensar que lo que hace falta, o que lo que tiene que ver con respecto a los bulos, aquí es como iba a empezar la presentación, siempre me ha parecido que era algo que dejaba traslucir o que escondía algo mucho más profundo y que era más interesante desde el punto de vista del debate público. Yo pretendía empezar explicándoos cómo se desmiente un bulo, por ejemplo, este que habla de que hay una manifestación de miles de personas en Rumanía que protestan contra la vacuna y que esto ha hecho cambiar de opinión al gobierno romano, etc. Luego os explicaré cómo la confirmamos que no era cierto y que era una mentira. Pero, como os digo, yo este tema creo que es un asunto que tenemos que coger como un poco de perspectiva, como ir un poco más para allá. Bueno, en total que el sábado pasado yo estaba dándole vueltas mientras hacía como una especie de excursión con unos familiares y unos amigos alrededor de la Ascafría, alrededor de la Comunidad de Madrid, en la Sierra de Madrid, hasta que me topé con un bulo. Pero, en fin, yo no sé qué os pensáis con esto de toparse con un bulo. Me topé con un bulo de verdad, con un bulo de piedra, algo muy fuerte. Me topé exactamente con este bulo. Os lo voy a acercar porque yo cuando lo veía digo, por favor, si me están dando la conferencia hecha. O sea, resulta que este bulo me dio la clave para que os explicara qué es lo que vengo a contaros hoy. Bien, vamos a empezar por el principio. Lo que vengo a hablaros hoy es de la normalidad invertida. Y para hablar de la normalidad invertida se quiere un esquema que parte de qué está pasando, de la condición humana, del cambio de era que vivimos, de los procesos involutivos, de la crisis estructural de los medios tradicionales, del descrédito institucional y de la nueva geopolítica, que termina en lo que he titulado o he, digamos así, puesto este nombre de normalidad invertida para, a partir de aquí, deducir cómo reaccionar. Este es un poco el esquema de esta intervención inicial de unos pocos minutos que vamos a hacer al principio. Bien, vamos con nuestro bulo del día. Este bulo tiene una historia y todos los bulos tienen una historia. Este bulo dice lo siguiente. En el siglo XV, un arquitecto que se llamaba Juan Guas, de origen francés, estaba construyendo la Catedral de Segovia. El tal Juan Guas se sintió tremendamente preocupado porque las obras iban con muchísimo retraso. E hizo un pacto con el diablo. El pacto consistía en que el diablo tenía que ayudarle a terminar en tiempo y forma la Catedral de Segovia, cosa que el diablo accedió a hacer, tal como dice el bulo, y se realizó. Sin embargo, estando ya próxima a la finalización de las obras, Juan Guas llegó a la conclusión de que ya no necesitaba el apoyo del diablo. Con lo cual, le dijo, oye, doy por roto mi pacto contigo. Ante lo cual, el diablo lo que hizo fue coger el último cargamento de piedras que deberían haber servido para finalizar la Catedral de Segovia. La Catedral de Segovia no se acabó y encima petrificó el carro del diablo, que es como se llama el bulo que está cerca de Rascafría, al lado de donde hacíamos la excursión. Bien, ¿por qué os digo que este pedrusco me permite a mí seguir un hilo conductor y armar una introducción a lo que queremos hacer hoy? Porque el bulo del carro del diablo, en cierto modo, reproduce básicamente todo lo que tiene que ver con la creación de identidades, casi os diría yo, en el ámbito del ser humano. ¿Por qué? Porque parte de una duda. El bulo, como tantas otras informaciones, parte de algo que desconocemos o de algo que no sabemos exactamente explicar. En este caso es, ¿qué leñe hace esa piedra ahí? Porque es algo realmente difícil de explicar, a no ser que seas geólogo y sepas que hay ciertos materiales que se desgastan de una manera, otros de otra, etcétera, etcétera. Bien, viene alguien y resuelve la duda y dice, esto es culpa del diablo. Esto es porque Juan Guas, bla, 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 el hecho de que seguramente no fuera de la tierra y que seguramente hubiera despertado sus envidias, pues seguramente no es ajeno a que al pobre Juan le cayera un bulo de este estilo. El bulo necesita un canal de distribución. No basta con que alguien lo invente. No basta con que alguien simplemente lo diga a sus amigos. Necesita un vehículo. Aquí he puesto los capiteles románicos, pero con el tiempo llegaremos a la tele, no os preocupéis. Y finalmente lo que hay es una creencia. Un grupo de gente amplio acaba creyéndose aquello que le han dicho que es cierto, aunque no lo sea. Por tanto, lo que existe es una cadena de generación de valor entre la duda, la resolución, el canal de distribución y la creencia. Voy a intentar quitar el tema de la piedra para centrarnos en que al final la generación de valor, esta creación de mensajes se produce a partir de estos elementos abstractos que nos acompañan desde que la humanidad es humanidad. Porque esta es la primera aportación que creo que es interesante, que podríamos acercar aquí a partir del pensamiento de Yuval Noah Harari, quien nos dice, y para mí es la gran aportación de Sapiens desde el punto de vista de concepción de la humanidad, que los humanos somos capaces de cooperar con millones de humanos sin conocerlos. Y es gracias a esta capacidad para creer en los relatos, los relatos económicos, nacionalistas, políticos, religiosos, etcétera. El dinero, por ejemplo, nos dice Harari, trabajamos a cambio de euros, confiamos en ello, pero un simio nunca te daría un plátano a cambio de un pequeño papel verde. En cierto modo, la contribución que les decía de Harari a explicar el género humano parte de que somos la única especie de la Tierra capaz de movilizarse por un relato. Y esto es algo que desde el punto de vista de entender qué es lo que nos hace esencialmente humanos nos ayuda mucho a avanzar. Harari lo que hace es decir que este relato nos convierte en seres con identidad. Esperad un segundo que esto ha pasado antes de tiempo. Vale. Genera nuestra identidad humana. Bien, sigamos. El relato que se nos cuenta es veraz y ya desde hace muchísimo tiempo el relato parte de un planteamiento que mezcla verdad y mentira. Si analizamos cómo los grandes bulos de la historia se han ido transmitiendo y si analizamos los tuits más nocivos que hay actualmente colgados en las redes, la mayor parte de ellos utilizan lo que se llama el sándwich de la verdad. ¿Qué significa el sándwich de la verdad? Imaginaos que yo tengo que comunicar un concepto B que es falso. Para comunicarlo utilizaré un concepto A que es verdadero, un concepto B que la gente no sabe si es falso o no y un concepto C que es verdadero. Lo meto en medio y ante la opinión pública A, B y C son verdaderos. Esto es algo que encontraréis en la inmensa mayoría de las informaciones falsas o de lo que es el entorno de la desinformación que se puede encontrar hoy en día como un sistema de transmisión de valores. Todo este plan anterior, este esquema que ilustra cómo desde el punto de vista de, vamos a llamar así, de la condición humana se ha estructurado el relato, cambia en este siglo. Ulrich Berg, el sociólogo ya fallecido en un libro que probablemente conoceréis que se llama la metodorfosis del mundo, explica muy bien este concepto, cómo la digitalización, las comunicaciones han cambiado de una forma radical todo lo que tiene que ver con cómo entendemos el mundo. Él afirma, sin lugar a dudas, que estamos asistiendo en directo a un cambio de era, como lo fue los grandes inventos que cambiaron la humanidad, como fue la revolución francesa, fueron elementos que cambiaron la humanidad para siempre. Él cree que estamos ante una nueva era, que todavía no tiene título, pero que nos hace salir de la edad contemporánea situarnos en una nueva dimensión. Yo comparto esta visión con él. Esta visión que parte de muchas cosas, básicamente lo que viene a decir es que todo el conjunto de valores tradicionales está en crisis, empezando por la familia, siguiendo por el trabajo, el planeta, etcétera, etcétera, y que esto tiene enormes consecuencias. Y una de las cosas que más me interesó de él, esto es una muestra de algunos libros que podéis encontrar en algunas bibliotecas de los aeropuertos, donde la palabra disrupción, los que abonéis del ámbito de la educación, sabéis perfectamente hasta qué punto el tema de la disrupción en las clases es una cosa que muy pocos elementos, incluso un solo elemento, es capaz de cambiar por completo una fisonomía de un grupo. Por tanto, el elemento, la cuestión de que los elementos de disrupción son capaces de organizar cambios globales es un hecho que conocemos desde hace muchísimo tiempo. Él lo que dice es que esta disrupción, tradicionalmente, en el esquema que nos ha acompañado hasta el siglo XX, había dado lugar a una evolución. Sin la disrupción, sin gente que se rompiera el cráneo por conseguir nuevos derechos, por avanzar respecto al conocimiento, por tantas y tantas cosas no hubiéramos evolucionado. Por tanto, la disrupción en el plano histórico es algo que nos ha hecho crecer. Pero, añade Ulrich Beck, en el momento en que esos cambios son masivos y alteran la totalidad del esquema de valores clásico y, además, se hacen de manera extraordinariamente rápida, generan un movimiento en reacción contraria, que es una involución. Una involución que acaba, además, desdibujando los límites entre los cuales la situación social se venía haciendo hasta el momento. Por tanto, Ulrich Beck nos dice, cuidado, cuidado, cuidado con esta nueva era, porque los cambios están alterando y están dejando sin suelo a muchísimas personas en términos de comprensión de su propia realidad. ¿Qué está pasando? La condición humana, el cambio de era, procesos involutivos. La crisis estructural de los medios tradicionales, que es a lo que yo me he dedicado durante toda mi vida. Bien, muchos de vosotros conoceréis este esquema, que es el esquema típico, digamos así, del paradigma comunicativo, emisor, medio, receptor, a través del cual se vehicula el mensaje, ¿verdad? Esto, en el ámbito de la nueva era, que define Ulrich Beck, está completamente desdibujado. ¿Por qué? Para empezar, porque el emisor somos todos, todos emitimos. Ya no hay una especie de entorno que emita para que los demás escuchen, sino que hay una generalización del concepto de emisor. En segundo lugar, porque el medio está completamente desdibujado. Ya no hacemos falta los medios. Estamos porque hay gente que nos sigue por ahí consumiendo, pero no es algo que forme parte de la nueva sociedad en construcción. Formamos parte casi casi del legacy, que diríamos, en la antigua sociedad del siglo XX que se arrastra hacia el siglo XXI. Y por parte del receptor también hay un enorme cambio, porque el receptor está, en términos generales, sobresaturado de información. La cantidad de estímulos informativos, de mensajes que le llegan a un consumidor medio en nuestra sociedad es muchísimo más grande de la que llegaba a otros consumidores de otras épocas, a nosotros mismos hace 10, 15, 20 años. Bien, os van a engañar mucho con las cifras, pero esto no engaña. Es la cifra de la inversión publicitaria en España, según la asociación de anunciantes, que se llama Infoadex. Bien, ¿por qué digo que os van a engañar mucho? Porque muchas de las cifras que se manejan en términos de medios de comunicación son absolutamente falsificadas, especialmente las de Internet. Hay que cogérselas con muchísimas pinzas. Bien, la inversión publicitaria no. ¿Por qué? Porque la gente que invierte dinero en los medios de comunicación va con muchísimo cuidado y se lo piensa mucho antes de poner su inversión en un lado o en otro. Y aquí lo que nos dice la curva de arriba es que la inversión publicitaria que fue subiendo en España hasta el año 2008, que es cuando arrancó la crisis, luego se pegó un batacazo importante hasta 2014 y se ha ido recuperando, con la excepción del año 2020 por la pandemia que bajó, como veis, a los niveles más bajos que tuvimos en el 2012. Pero esta no es la parte de la gráfica que más me interesa. La parte que más me interesa son tres. A ver, de las tres curvas de abajo, la azul, la que está más arriba, es de la inversión en televisión, lo cual nos dice que ha bajado respecto al pico que alcanzó en 2008, que fue, si no recuerdo mal, de unos 4.000 millones de euros, un poco menos, y ahora está un poco por encima de los 2.000, bueno, digamos que se ha mantenido relativamente estable. Atentos a la curva gris, que es la de los periódicos. En el año 2008, en 2007, mejor dicho, se invirtieron en publicidad en España 2.000 millones de euros en periódicos. Fijaos como la curva gris sigue bajando, sigue bajando, sigue bajando, sigue bajando, actualmente está por debajo de los 400 millones de euros. Por tanto, lo que se está invirtiendo en publicidad en periódicos en estos momentos y, por tanto, esto nos permite deducir cuál es la incidencia de la prensa escrita en el conjunto de la sociedad, es aproximadamente un 20% de lo que era hace apenas, pues, 11 o 12 años. En cuanto a la curva azul-oscuro, que es esa que, la única que sube, es la curva de inversión en internet. Y cuando analizo las cifras Infoadex, siempre voy a buscar cuánto de estas cifras se añaden o se ponen en el capítulo de influencers. Y las últimas que vi es que las empresas españolas se gastan 80 millones de euros en sobornar a los influencers que nuestros hijos ven y siguen en sus cuentas sociales. Bien, no está mal, ahí lo dejo, simplemente para centarnos en lo importante. Bueno, generación de valor, relato. En este conjunto de historias que os he contado, el papel de los medios de comunicación, como os he explicado, se desdibuja. Se rompe, por tanto, el relato tal como lo veníamos haciendo hasta ahora. Como lo veníamos haciendo hasta ahora, que no significa que se rompa el relato. ¿Por qué? Porque a continuación aparece otra forma de relatar. A ver si lo estoy haciendo bien. Ahora, el relato se sale del cauce. Los medios de comunicación ya no estamos para encauzar lo que se está diciendo, sino que de alguna forma todo se abre de una forma muchísimo más abierta. Este desborde lo que hace es que donde hasta ahora había un límite a la hora de decir esto es una mentira como un piano, no lo voy a contar, la tierra es plana, pues no voy a distribuir que la tierra es plana, porque me parece una vergüenza decirlo, este ámbito desaparece y vuelve el terraplanismo. Vuelve. Y hay gente que es capaz de distribuir en las redes que la tierra es plana. ¿Por qué? Porque está… el ámbito de desborde ha sido superado y los que antes hacíamos ese papel de filtro no lo hacemos. Cuidado, porque efectivamente los medios estamos en una situación de minimización, pero han aparecido nuevos actores en el ámbito de la distribución, que son todo lo que tiene que ver con los buscadores y las redes sociales. Y aquí voy a leer a Frances Haugen, que es una analista de datos, que es la que ha filtrado los famosos papeles del Washington Post, que este mes estuvieron publicados en Estados Unidos. Ella, en una intervención en el Congreso, dice Facebook, los productos de Facebook, hacen daño a los niños, impulsan la división y debilitan la democracia. Los líderes de la compañía saben cómo Facebook e Instagram, cómo hacer Facebook e Instagram más seguros, pero no hacen los cambios necesarios porque han puesto sus astronómicos beneficios antes que la gente. Bien, esta mujer, que es científica de datos, es una profesión que aúna todo lo que tiene que ver con el conocimiento de los datos, la programación informática y la comunicación, lo que hace es filtrar una serie de documentos internos que lo que nos vienen a decir es que lo que vienen haciendo las grandes corporaciones digitales es, para conseguir su beneficio, limitar el acceso de nuestra información a aquello que nos hará estar más tiempo en su sitio, en el sitio en el que ellos están. Hay un documental estupendo en Netflix que se llama El dilema social, os lo recomiendo, muy claro y muy entendedor a la hora de explicar cómo esa especie de engagement, que llaman ellos de pertenencia, de estar dentro de lo que es el círculo, funciona y cómo se organiza. Y Frances lo que hace es filtrar los documentos donde ella misma, con su trabajo de analista de datos, con su trabajo de científica de datos, ha contribuido a crear estos algoritmos. Esto tiene enormes consecuencias porque al final de lo que se trata es que el relato, perdón, que se había expandido, el relato que se había expandido, lo volvemos a filtrar. Lo filtramos esta vez a partir de tus propios intereses. Yo he estado muchas horas de mi vida en bibliotecas, sobre todo cuando era niño. Imaginaos que yo voy a la biblioteca y me acerco a la persona que me atendía, a la bibliotecaria que estaba allí, y le pregunto, hola, vengo a buscar un libro de cómics, ¿cuál me recomiendas? Y la bibliotecaria mira mi historial y dice, pues sí, efectivamente, tú has estado viendo libros de Tintín, te voy a recomendar un libro de Tintín. Fantástico. Y sí, no, pero ya lo tengo visto, ¿no te importaría darme otro? Y dice, bueno, ¿de qué tema te interesa? Pues nada, un tema africano. Pues nada, aquí, Tintín en África. Dicen, pero vamos a ver, no hay manera de que tú, aquí solo te voy a recomendar Tintín. Lo que quiero decir con esto es que algo tan importante como acercarnos a lo que es el mundo exterior en Internet, en el momento en que estamos vehiculados por alguna de estas grandes compañías, Facebook, Google, YouTube, etcétera, etcétera, que conocen nuestros gustos con la intención de que les demos el máximo beneficio posible, nos restringen nuestra capacidad de acceder al resto de los contenidos. De hecho, crean burbujas a través de lo que es nuestra propia sensibilidad para que todo aquello que nos aparezca sea algo que nos resulte cómodo y que nos permita estar siguiendo en este punto. Esto a lo que da lugar es a una situación en la que, en primer lugar, existe, además del mediador antiguo, un mediador nuevo que está escondido. Porque mucha gente desconoce que los resultados que tiene a través de sus redes sociales, de Twitter, de Google, están mediatizados por un algoritmo que lo que pretende es que te quedes el máximo tiempo posible ante ellos. Un algoritmo, por otro lado, que al final genera situaciones como esta. Situaciones en las que vemos como la gente que tiene unas ideas tiende a relacionarse exclusivamente con aquellas personas que tienen las mismas ideas que ella. Este es un mapa de, digamos así, de interrelaciones que se hizo con motivo del Brexit, donde una universidad británica consiguió plasmar de una forma así visible hasta qué punto la zona intermedia, la zona donde partidarios de una idea y partidarios de otra apenas se mezclan. Con lo cual, nos encontramos en una situación de sectarismo a la bestia. Estamos en una situación en la cual nuestra sociedad avanza hacia la polarización impulsada por la forma como se nos presentan los resultados en Internet. Os voy a sugerir una prueba muy sencilla que podéis hacer todos. Sacáos una cuenta de correo nueva, inventáos una cuenta de correo donde queráis. Con esta cuenta de correo vais y creéis un nuevo usuario de Google. Vais a Google y dices, hola, soy un nuevo usuario, me da un fulano de tal, nombre falso, mi cuenta de correo está, la fantástico, bienvenido. Haced una búsqueda cualquiera en este nuevo perfil que habéis creado y luego haced una en el perfil vuestro tradicional que tenéis de toda la vida y veréis como el resultado que os ofrece es completamente distinto. Porque la información que tiene Google de vosotros no tiene nada que ver con la de que este nuevo ciudadano que habéis creado de una forma completamente falsa. Además de todo esto que estamos coincidiendo, que estoy comunicando, hay otros factores que contribuyen a incrementar esta situación que estamos definiendo. Una de ellas es la propia irresponsabilidad en el ámbito de los poderes públicos. Esta situación que está aquí en esta foto, todos los recordáis, 6 de enero de este año, de alguna forma lo que nos habla es de hasta qué punto desde los poderes públicos se puede contribuir también a lo que es la, vamos a llamar así, el desprestigio de las instituciones. Hay que recordar que Donald Trump, según el Washington Post, pasará a la historia por ser la persona que ha distribuido a lo largo de cuatro años 33.573 mensajes falsos o engañosos, lo cual no está mal para alguien que estuvo cuatro años en un puesto. He dicho 33.000, son 30.000, 30.573. Bien. Un último factor antes de entrar en la siguiente etapa que es el tema de la geopolítica. Fijaos, en este tema de la presentación gráfica de ideas se ha avanzado mucho, este es un mapa que me encanta, es un mapa que distorsiona el tamaño de los países en los cuales estamos acostumbrados, lo hacen con distintos parámetros. En este caso es el incremento de la riqueza en el periodo 2010-2015 en el cual podemos ver como algunos países aparecen con una figura claramente distorsionada respecto a lo que estamos acostumbrados. ¿Qué quiere decir este mapa? Este mapa lo que nos cuenta es que la situación de crecimiento económico de algunos países y, por tanto, de presión para que su papel en el teatro geopolítico sea distinto del que es, cambia con respecto a la situación que estábamos acostumbrados. Estábamos acostumbrados a ver cómo la vieja Europa, cómo Estados Unidos, etcétera, tienen un papel preponderante en la economía mundial y ahora vemos que no. En términos de crecimiento y en otros términos que podemos hablar con muchísimo más amplitud, pero quedémonos con eso, la situación geopolítica es una situación geopolítica llamada a cambiar, llamada a cambiar básicamente porque el equilibrio está desbalanceándose hasta el entorno de Asia, básicamente. Bien, esta es una transparencia que muestra los resultados del último estudio de confianza en las instituciones de la Fundación Edelman. Vienen haciendo este estudio desde el año 2001, supongo, porque intuyeron ya en el 2001 que algo estaba cambiando en el ámbito de la confianza en las instituciones. Yo sé, 2017, la confianza en crisis. 2015, la confianza es esencial para la innovación. Me gustaría que atendierais, por favor, al título que le han puesto a 2021. Declarando la bancarrota de la información. Bien, esto lo hace la Fundación Edelman porque todos los indicadores que hasta ahora estaba trabajando en términos de confianza en las instituciones, todos durante este año se han ido al carajo. Han perdido diez puntos en dos años, todo lo que tiene que ver la confianza en los buscadores, la confianza en los medios tradicionales también se ha ido para abajo, la confianza en los medios que tienen propietario también se ha ido para abajo y la confianza en las plataformas sociales también. Hay una pérdida de confianza generalizada en muchos elementos. Cuidado esta encuesta. ¿Crees que tu gobierno o los líderes de tu gobierno están intencionalmente mintiéndote o llevándote por un lugar que no corresponde? El 57% dice que sí. ¿Crees que los líderes de las empresas están haciendo esto, están intentando llevarte por un camino incorrecto? El 56% dice que sí. ¿Crees que los periodistas están, de una forma intencional, intentando confundirte? El 60% prácticamente dice que sí. Lo mismo respecto a las organizaciones de noticias. Y, finalmente, ¿crees que los medios no están haciendo un buen papel y no están siendo partidarios? El 61% piensa que estamos haciéndolo de forma desastrosa. Este entorno de pérdida de confianza en las instituciones explica muchas cosas. Explica, por ejemplo, por qué la gente ya hace cada vez menos caso a lo que dicen los gobiernos. Luego os pondré un ejemplo, pero me lo dejo para el final, sobre el tema de Rumanía y los gobiernos y los médicos, que es una cosa que llama mucho la atención. Por tanto, y termino con esta parte, la conducción humana, el cambio de era, los procesos involutivos, la crisis estructural de los medios tradicionales, el descrédito institucional y la nueva geopolítica. Todo esto, junto, que es el marco que envuelve al bulo, nos lleva hacia una normalidad invertida. A ver, es un concepto un poco abstracto, a ver si consigo explicarme bien. Todos conocemos lo que es una curva normal, ¿verdad que sí? Bien, la curva normal es un entorno en el cual casi todos los estudios que hagamos sobre cualquier tema nos lleva a un asunto en el cual a muy poca gente no le pasa nada y a muy poca gente le pasa mucho, pero en el centro estamos la inmensa mayoría. En el ámbito de las ideas, en el ámbito de nuestra, yo qué sé, de accidentes de coche, siempre hay como una normalidad en todos estos asuntos. Lo que está sucediendo con todo lo anterior que os he explicado es que en el ámbito de la comunicación se está produciendo una especie de nubosidad, a ver si aparece por aquí, exacto, y ruido por los laterales. Cada vez aquello que es extremo tiende a confundirnos y tiende a generar mucho más ruido del que le correspondería por su situación en la gráfica de la normalidad. ¿Y por qué sucede esto? Porque no hay filtros. Al haber desaparecido todo lo que tiene que ver lo que era el encauzamiento de la comunicación y al ser ahora esa especie de desborde que os he explicado, la capacidad de los extremos de llegar al centro es mucho más grande. ¿Por qué? Porque los extremos consiguen más clics. Todo lo que tiene que ver con el mensaje exagerado, todo lo que tiene que ver con la capacidad de despertar nuestra ira, nuestras emociones, todo lo que tiene que ver con hacer que las cosas que permanezcamos en las páginas web consiguen una mayor influencia. Con lo cual, lo que se genera es una pirámide, mejor dicho, una curva de Gauss invertida. De forma que aquello que es extremo consigue una repercusión máxima y aquellos que estamos en el centro entre los que me encuentro conseguimos una repercusión mínima. Esto es la inversión de la normalidad. Bien. Esta situación virtual lleva a algo grave, que es la situación real. El momento en el que la comunicación hace que la curva de la normalidad se aplane y aquello que es extremo se convierta en normal y aquello que es más normal deje de tener tanta presencia. Esta para mí es la curva grave y esto, desde el punto de vista de lo que os venía a contar, es lo que para mí es el problema. Ahora, os cuento, si nuestra sociedad normaliza el extremo, si el ruido y la confrontación son lo normal, si excluimos a los que no son como nosotros, si todo esto pasa, rompemos la convivencia. El ruido, por tanto, es un síntoma, es la fiebre que nos indica que estamos enfermos. Hay sociedades sin derechos, las conocemos, incluso hay sociedades que han involucionado. No pasa nada, son un hecho. ¿Hay gente interesada en que nuestra sociedad, que ha conseguido un grado de tolerancia, un grado de derechos importante, de respeto, sea más radical y se encierre? Claro que sí, que hay intereses en que eso suceda. ¿Hay procesos involutivos de restricción de las libertades? Claro que sí, se me ocurre uno clarísimo. Lo que pasó en Estados Unidos en las últimas elecciones es claramente un proceso involutivo desde el punto de vista de las libertades. La libertad de elegir a nuestros gobernantes se ve condicionada porque un tipo va diciendo que ese resultado es falso, cuando no lo es. Eso es un elemento que restringe nuestra libertad de elección de nuestros gobernantes. El régimen de libertades no es un estado natural de las cosas. Y a mí me ha gustado mucho lo que ha dicho uno de los oradores anteriores. Es una opción y es una conquista. Si no lo defendemos, el régimen de libertades no os lo pueden quitar. En el marco de descrédito institucional, en el marco de la confusión, donde no está claro lo que es cierto y lo que es un bulo, el hecho de que todo esto se produzca es algo que compromete el régimen de libertades en el que estamos todos. A mí me gustaría decir algo importante sobre este asunto. El bulo no necesariamente pretende que lo creamos. El bulo lo que pretende es confundirnos respecto a la verdad. ¿Por qué? Porque si estamos jugando al fútbol y me dedico a destrozar el campo de fútbol, al final nadie marcará goles. Y es mi territorio, porque voy a inventar un juego nuevo en el que mando yo. Este es el sistema. El sistema no es que nos queramos la mentira. El sistema es que no sepamos exactamente dónde está la verdad. Bien. Voy a seguir. ¿Sí? Acabo ya. ¿Cómo reaccionar? Bien. Tenemos esta gráfica de aquí, que os mostraba de qué se trata. Para mí, de lo que se trata es de que lo que está en el ámbito central de la curva de Gauss, en términos de expresión, lo hagamos subir. No se van a callar, van a seguir haciendo su juego. Lo que tenemos que intentar es que, desde los que defendemos los valores democráticos, los que defendemos la sociedad de las libertades, avancemos y hagamos más ruido del que hacemos. Bien. Sigo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Perdón? Acabo ya. La veracidad es un hecho sin el cual los otros también se tambalean. Es un derecho sin el cual los otros también se tambalean. La toma de conciencia, la necesidad de no dejarnos comer por lo no veraz, sería la segunda reacción que os propongo. Responder desde la creación de valor. Esto es importante, lo ha dicho también otro de los oradores anteriores, que no tenemos que ser neutrales, tenemos que ser militantes a favor de la igualdad, a favor del diálogo, a favor del respeto. Cada uno es de su entorno, todos recibimos bulos de WhatsApp, podemos desmentirlos, es nuestro trabajo, podemos hacerlo institucionalmente a través de, creando espacios de veracidad, que es una cosa importante para hacerla, y también a través de unidades de verificación. Muy brevemente, para deciros cuáles son los objetivos de las unidades de verificación, que serían… Voy a pasar rápido esto, que es lo que os pretendían… Verificar los mensajes, apoyar la redacción de informativos en el caso de la redacción de la televisión española, formar a periodistas y contribuir a la sensibilización colectiva. Os pido perdón a Alexandra y a Sara por haberme extendido y cuando veáis, adelante con vuestra intervención. Bien, buenos días. Quisiera, en primer lugar, agradecer la invitación y, en segundo, sobre todo, tranquilizar a los organizadores. Tanto Sara como yo somos muy conscientes. Vamos a hacer casi hilos de Twitter con unas cuantas ideas, porque lo que queríamos, con la charla, es entender el contexto y ver hacia dónde las bibliotecas pueden aportar en este espacio. Y creo que es muy importante, en esta progresión que hemos visto, entender, también entender dónde estos mecanismos de intercambio de información se están llevando a término y entender que hay un espacio, que es el de las redes sociales, donde, como nos decía Xavier, la gente entra, la gente se informa y la gente difunde información. Y, a veces, las bibliotecas no acabamos de saber cuál es nuestro espacio en referencia a las redes sociales. Algunas ideas. No es casualidad, y en el caso de la COVID, que la información y la desinformación científica hayan pasado a ser un elemento de lucha política. Aquí hemos visto, en el caso de la COVID, quisiera añadir el próximo, el que está teniendo a cabo, gracias a la cumbre, que es el relativo al cambio climático, y también añado el tema de los feminismos. En el caso de la COVID, existe coocurrencia de bulos científicos, existen comunidades y organizaciones que tratan los tres y ante los cuales, como decía también David, no podemos ser neutrales y, añadiría, ni equidistantes. Y, por tanto, si en una trinchera está la información y está la verdad, de alguna manera los bibliotecarios y bibliotecarias también tenemos que posicionarnos en este ámbito. Porque en el péndulo de las redes sociales, donde hemos pasado de que nos gustaban mucho, ahora ya desconfiamos de todas ellas, bueno, vamos a tener que ver cómo nos relacionamos. Sobre todo, cómo nos relacionamos con la verdad. Cada individuo, cada organización, cada gobierno, cada plataforma, tiene que entender cómo se quiere relacionar con la verdad. Y, evidentemente, el sistema bibliotecario también. Bien, ¿somos garantes del conocimiento o de la verdad? ¿Cuál es la neutralidad? ¿Cómo lo reflejamos en los catálogos? Yo creo que eso ha cambiado, porque afectó a los medios de comunicación, que a veces, antes de plataformas como Verifica, en Radio Televisión Española o en EFE, no hacían suficientemente verificación y llegaron los agentes como Maldita y Neutral a hacer un trabajo que a veces los medios no llegaban a hacer. ¿Cómo queremos, pues, que los sistemas bibliotecarios se relacionen con la verdad? Porque la gente también se lo está planteando ante los sesgos de confirmación de qué forma queremos que eso se llegue a término. El negacionismo es muy fácil. No podemos luchar contra él. La respuesta siempre es, nos engañan como luchamos. Es decir, es una respuesta simple a un problema muy complejo. Y es tan robusto, es decir, cuando ante cualquier argumento científico la respuesta es que nos están engañando, vamos a tener que hacer algo más. Y en esta reflexión yo creo que, evidentemente, como profesionales de la información y de la documentación, en el ámbito también bibliotecario, tenemos que tener en cuenta enseñar a pescar o dar el pescado, en la reflexión típica sobre cómo queremos que pasen estas cosas. Pero tenemos que entrar, tenemos que hacer este debate. Otra reflexión, somos un grupo de interés y nos lo tenemos que creer. Cuando en 2018 empiezan los grandes planes europeos sobre cómo luchar contra la desinformación, había gente muy lista como la de Maldita, que pudo estar en el grupo, en el High Task Group de la Comisión Europea, pero las bibliotecas no estaban. Y yo creo que eso también es un aprendizaje que tenemos que tener en cuenta. Es verdad que en 2018 todo era problema de comportamientos no estándares de los referéndums que se producían o los que no se podían hacer, sobre la polarización, preocupaba mucho los resultados electorales y cuando llegaron las elecciones europeas y salió un resultado que más o menos parecía que el sistema lo podía aguantar, parecía que ya estábamos sin problemas con la desinformación y llegó la COVID. Y entonces nos dimos cuenta que de nuevo la desinformación campaba, no habíamos aprendido lo suficiente y muchas veces íbamos por detrás del bulo, porque ante la incertidumbre, como decíamos, el bulo era mucho más rápido. Soluciones. Curación de contenidos. Nadie, creo, como decía, la verdad es demasiado importante para dejárselo solo a un colectivo, solo a los medios de comunicación, solo a los políticos. Tenemos que estar, tenemos que estar, formar grupos de trabajo, organizarnos y participar de este ámbito. Simplemente una última reflexión, paso la palabra ahora a Sara, es en este tenemos que tener claro lo que es un negacionismo de lo que es la disidencia, saber separar. Yo creo que a veces ha habido mecanismos en los que se negligía el debate público y social sobre alguna medida o sobre lo que sea, ante el miedo de que fuera un negacionismo. Yo creo que nosotros también tenemos que difundir, igual que hablamos de pensamiento crítico, la capacidad de disidencia crítica. Es la que siempre ha hecho avanzar la ciencia y es lo que creo que fortalece nuestro sistema de información y comunicación. Y también, y después hay alguna pregunta, somos influencers. Antes de hablar de cuánto dinero se gastan las campañas de vacunación, usando influencers para que la gente se vacune. ¿Y dónde están los sistemas más bien valorados y reconocidos por las instituciones y por los ciudadanos? Tenemos que estar en este ámbito y es, creo, muy importante. Sé que en estas sesiones, esta mañana, solo les estamos dando deberes. Y cada nueva alfabetización, la de datos, la mediática, la científica, siempre van recayendo sobre las bibliotecas. Pero tenemos que acogerlas, como un embudo, acogerlas todas y entender que cada tipo de alfabetización distinta puede ser una oportunidad. En 2018 hicimos un artículo con Josep Vivas y Johnny Sierro Badei, hablando que las fake news eran una oportunidad para nosotros. Yo creo que ahora, en 2021, lo que diría es que es una necesidad. Bueno, en primer lugar, me gustaría también agradecer al Ministerio y a la Subdirección la invitación a esta mesa de debate tan vigente y tan actual. No se oye, gracias. Gracias, señor presidente. Los ciudadanos ya no valoren eso, porque todo lo público, todo lo que tenga que ver con la democracia, tiende a ser cuestionado. Entonces, ante este clima de opinión asfixiante, lo que denomina Chulhan la sociedad de la indignación, estamos viendo que vivimos indignados en un sentido peyorativo del término. Las redes sociales ya son una fuente de información para muchos ciudadanos, aunque ese no fuera el objetivo inicial. Y lo que a mí me preocupa también es que los medios de comunicación a veces los utilizan para dar eco a esa indignación. Otra de las cuestiones que se ve en el clima actual comunicativo es que ya parece como que no están los moderados en el discurso, no hay moderación. Hay un estudio reciente que leí hace unos días que señalaba que hay investigadores, científicos, que ya no quieren dar su opinión, que intervendrían en el debate, pero que es tan complicado y es tanto el coste personal de acusaciones, de odio, de extremos, que esas voces se van apagando. Entonces, lo que estamos viendo es lo que se denomina una espiral del silencio. Parece que hay una opinión mayoritaria que no es real. Entonces, bueno, iniciando ya el tema de las bibliotecas, yo creo que partimos ante esta situación de descrédito de lo que se mencionaba hoy. Somos unas instituciones fiables, confiables. Antes daban un notable alto, un 8,3 en Estados Unidos. Diversos estudios señalan que son la primera fuente fiable para los ciudadanos, por encima de medios, por encima de partidos políticos y particularmente en la generación millennial. Es decir, que tienen muy buena prensa, tenemos muy buena prensa. Por tanto, yo creo que hay, por resumir, tres cuestiones clave en este papel. Uno, cuál es el papel del fact-checking, de los fact-checkers en la alfabetización. Dos, cómo las bibliotecas pueden integrar los nuevos mecanismos de alfabetización mediática en su actividad cotidiana. Y tres, la incidencia política o lo que denominamos advocacy, incrementar este papel. En relación al primero, los fact-checkers son muy loables. Yo aplaudo en general estas iniciativas de Maldita, de Neutral, porque ayudan a poner contexto a estos bulos. El problema es si esta alfabetización, que muchos quieren convertirse en agentes alfabetizadores, viene solo de una pata y viene solo de la pata de ellos. Entonces, creo que la alfabetización mediática tiene que ser algo social, tiene que haber un sistema socioparticipativo de información fiable. Y en esto las bibliotecas tenemos mucho que decir. Es decir, como agentes tradicionales en la infomediación, aunque ese papel quizá lo hayamos perdido. Entonces, los fact-checking o plataformas de verificación, pues tienen un problema y es que no generan comunidad. Es decir, lanzan una batería de cuestiones, aportan la verdad o los datos objetivos y funcionan, por ejemplo, muy bien con temas políticos, pero con cuestiones sociales, con cuestiones de creencias enraizadas. Es ahí donde está demostrado que no cambian la actitud de los individuos. Y es ahí donde yo creo que la biblioteca, como comunidad, como contexto, puede aportar muchísimo. Por último, quiero reivindicar la labor de la referencia digital que llevamos haciendo muchos años, introduciendo mecanismos de alfabetización informacional y, en este sentido, por ejemplo, servicios como el Pregunte, las bibliotecas responden, que llevan haciendo una labor durante 20 años de información pública, fiable y de calidad. Y creo que, por último, ya termino para que haya preguntas, que debe de haber un sistema igualitario o social donde las bibliotecas participen y puedan revalidar o validar su papel en este marco. Simplemente también recoger el testigo de Alessandro sobre la neutralidad. Hay cuestiones como la verdad sobre las que no, no se puede ser equidistante y debemos participar un poco más ahí, como agentes de interés. Muchas gracias. Parafraseando a Alexandre, tenemos hambre de conocimiento y de más cosas también. O sea, que vamos a intentar ser breves también en la parte de preguntas, si alguno quiere intervenir. Y creo que había, Raquel, alguna pregunta desde la gente que está acompañándonos en otros lugares. Otro por aquí. Bueno, un asistente virtual plantea la siguiente cuestión. Yo os leo literalmente. Dice que es muy importante diferenciar entre el negacionismo y la disidencia, sobre todo si la disidencia puede estar relacionada con temas no políticamente correctos. Y plantea que las bibliotecas deberían ser un ejemplo de espacio de debate libre y sin coacción. Entonces, bueno, os traslado un poco esta pregunta de la biblioteca como espacio libre. ¿Deben debatirse todas las opiniones, incluso las no verificadas? Hablamos de debate, no de incorporar en el catálogo. Es decir, no es lo mismo un libro que cuestione la utilización de la mascarilla que un libro que directamente dice que las vacunas no funcionan. Yo creo que ese es el límite. Tenemos que aprovechar, tenemos que traer científicos que ayuden a que… Es verdad que a veces hay temas minoritarios que parece que no se pueden tocar. No, no, se pueden tocar cualquier tema, pero hay unos límites. Yo creo que en esos límites tenemos que tener muy claro. Hay que permitir que haya comunidades que busquen conocimiento, que generan conocimiento, pero yo creo que para mí las líneas tienen que estar claras. Disidencia sí, negacionismo no. Y a veces es verdad que estos grupos o comunidades se cierran y se mezclan. Yo creo que hay que saberlas separar. Lo digo porque conozco algunas de estas comunidades y cuando empiezas a hablar, ellos también ponen un límite y dicen, bueno, hasta aquí es una cuestión de fe. Pues cuando es una cuestión de fe, pues ya no hay sentido de continuar debatiendo. Sí, yo en este sentido creo que también se debe favorecer el debate, obviamente con ciertos límites, pero para un negacionista muchas veces hay que exponerlo a sus propios argumentos. Es decir, solo a través del debate, solo a través de los datos se puede tratar de desmontar esto, aunque llega a un punto que, como dice Alessandra, es una cuestión de fe. Y sobre el debate y el diálogo, hemos visto en la mesa anterior cuestiones de que la biblioteca es un espacio comunitario. Yo sí que creo que, aparte de hablar de pensamiento crítico y de enseñar cuestiones a verificar, alfabetización informacional y ese tipo de cuestiones, hay que hablar sobre el propio pensamiento, sobre el propio contenido. Si no hay contenido, no puede haber alfabetización informacional, por ejemplo. Entonces, creo que sí. Sí, yo añadiría, perdona, que seguramente como sociedad podemos subsistir con un 3% de negacionismo. Ya existía, existían apartados de correos, con revistas, fanzines. Bueno, el problema es cuando las redes sociales les dan un instrumento que hasta ahora solo tenía el poder y el poder podía a veces desinformar, crear fake news, irnos a hacernos ir a una guerra, etcétera, etcétera. Pero ahora esto se iguala y hay comunidades que con un simple móvil son capaces de hacer un documental sobre el plan DEMIC tan plausible que nos hace dudar incluso a nosotros. Y, por tanto, es muy importante también entender que lo que tenemos que hacer es evitar que el negacionismo llegue a las clases medias que no están acostumbradas a tener este tipo de conocimiento. Antes de darte la palabra, simplemente añadir que uno de los retos más gordos que tenemos la gente que nos dedicamos a la verificación es precisamente no amplificar el efecto de la gente que se dedica a distribuir bulos, ¿verdad? Hay que ir con mucho cuidado, hay que hacer lo que dentro de Retovisión Española llamamos la verificación responsable. ¿Qué significa esto? Que cuando vamos a desmentir a alguien, por ejemplo, ocultamos su identidad, intentamos que no hacer famoso aquel que pretende serlo a base de decir burradas, que esa gente existe y nos da muchísima guerra. Perdón, adelante. Mi pregunta era la misma, básicamente, así que no… Perdón, que mi pregunta era la misma, más o menos, no hubo más allá. Tenía sobre todo una duda sobre cómo combatirlo, porque es verdad que si tú hablas con alguien, se va a poner a defensiva y te va a decir todo lo contrario, en plan, mira, pues este libro no lo tienes en la biblioteca, ¿será que algo oculta? Y eso sí me lo he contado más de una vez. Y por otro lado, si le damos toda la información del otro lado, va a decir, mira, tenemos sobre información de esto, ¿será que algo oculta? Entonces, no sé cómo… No sé en ese sentido cómo se puede combatir. Curación de contenidos. Hay que revertir la ola grande de lo que es mentira e inundar la red de contenidos de alto valor añadido. Y eso lo tienen que hacer los científicos, las bibliotecas universitarias, pero también creo que las bibliotecas públicas pueden ayudar en este sentido, haciendo charlas, trayendo científicos, etcétera, etcétera, creando contenidos que puedan ir en contra del otro. Sí, yo añadir en ese sentido que la organización de actividades, ahora que volvemos a la presencialidad, es muy importante porque hay una cuestión que se pierde la credibilidad cada vez más en las fuentes, en la autoridad, pero el componente familiar o emocional es muy presente. La gente piensa como piensa su círculo cercano. Bueno, entonces, si fomentamos ese tipo de actividades sobre cuestiones científicas, etcétera, puede haber un cambio por la propia proximidad. Sí, yo añadiría que los ingleses lo tienen muy bien resuelto, porque ellos separan disinformation de misinformation. Disinformation es la que está hecha a propósito y disinformation es el que pensaba que era cierto. Hay que poner mucho el foco, es al que hay que convertir, es al que promueve la mentira. Al otro hay que entenderlo, intentarle darle contenidos y argumentos para poder revertir la ola. Pero los esfuerzos, sobre todo, tienen que estar en el que, sabiendo que es falso, contribuye o crea estos dichos contenidos. En cualquier caso, no callarse. No, quiero decir que estamos en una situación en la que la ausencia del mensaje genera que otros ocupen ese espacio. Es decir, el espacio se va a ocupar de una forma u otra. Tenemos espacio todavía para un par o tres de preguntas más, si son rapiditas. Uno por aquí, dos por ahí, tres. Hacemos las tres seguidas, ¿os parece? Así vamos más rápido. Una, dos y tres. Muchas gracias, muy interesante. Y yo, como dije, trabajaba en un colegio y me gustaría saber si conocen o si podían dar alguna referencia de metodologías. Incluso, no solo para checar los factos, que esas sí algunas las conozco, pero si no, eso que pasa por el, que va más allá del hecho concreto, ¿no? Porque yo me encuentro muchas veces con los alumnos con situaciones de que no consideran que el INE tenga datos verdaderos, porque sale muchas veces en la tele que el director del INE está demandado por alguna fuerza política, porque hizo estas encuestas de opinión. Y eso lleva a que yo después ya no tenga más fuentes a qué recurrir. Hay dos más detrás y las contestamos las tres juntas. Hola, buenos días. En primer lugar, felicitaros por la mesa, que es muy interesante. Yo tengo una duda que es un poquito peliaguda, que es, ¿cómo el bibliotecario o el profesional de información de pública, de la que sea, puede luchar contra la transgiversación o la mentira desde los poderes públicos de su propio país y utilizando los medios de comunicación de su propio país? Hola, buenos días. Yo quería preguntaros en torno a un ámbito que creo que puede quedar un poco ahí en el aire, que es el ámbito de la literatura infantil. ¿Hay curación realmente en ese ámbito? Porque desde mi punto de vista es el inicio y tiene un poco de relación con lo que han preguntado en mis compañeros anteriormente, sería otra pata más que se queda en el aire y se está dando mucha información a los niños que quizás podría ser curada. Pues contestamos a… Dime yo solo de lo que entiendo. Es el tema del abierto. La solución son datos abiertos legitimados por la sociedad. Es decir, lo que vimos, por ejemplo, en el caso de Cataluña, es que el hecho de que los datos abiertos sobre la enfermedad fueran incontrovertibles y todo el mundo opinara solo a los mismos y los diera por ciertos, es lo que evitó la polarización de los datos. Por tanto, la respuesta, como decía antes Gloria, es militar en lo abierto. Datos abiertos, conocimiento abierto, ciencia abierta y estar allí, porque allí es donde los ciudadanos van a poder encontrar muchas de sus respuestas. Sí, yo en relación a la primera pregunta de metodologías efectivas y alfabetización informacional, vuelvo a lo mismo. La alfabetización basada en verificación, al final, es una alfabetización instrumental. Es decir, mis alumnos, si yo les enseño a verificar una web, a hacer una búsqueda invertida de una imagen, lo van a hacer. Pero si no entienden el contenido de lo que están verificando, el sentimiento que tienen es exactamente igual. Entonces, yo creo que va una cuestión de contenido y de cómo acceder a él o de forma. Es decir, incidir en las dos patas. Entonces, por tanto, pues eso, incidir en fuentes fiables y en mayores voces reputadas, en ese sentido. Otras iniciativas que han funcionado muy bien en Estados Unidos, han llevado premios, etc., es combinar estrategias de bibliotecarios y periodistas para acercar elementos mediáticos o cuestiones mediáticas a los escolares. Es verdad que no hay una colaboración con gente de comunicación, con periodistas en el tema del fact-checking, hay muy poca. Pero estas iniciativas de base han funcionado. Una respuesta que… Los bulos locales funcionan muy bien en las bibliotecas, porque están hablando de la comunidad a la cual nos referimos. Aquí van a hacer no sé qué. Esta comunidad se llevan estas ayudas. Es decir, este tipo de bulos locales, la biblioteca, tendría que cogerlos y trabajarlos de una forma u otra, porque aquello sí que es algo que te da la legitimidad, la capacidad de entrar en algo que es más próximo a ti y sobre lo cual puedes encontrar rápidamente la respuesta de las personas que te ayuden a resolverla. Se llama el Comité de Informativos, que ha servido de una forma extraordinaria para detener las presiones que hemos tenido a lo largo de los últimos años y que han intentado condicionar que dijéramos informaciones que no eran ciertas. Por tanto, los mecanismos de control son algo que, en realidad, Televisión Española no nos ha funcionado. Y ya para terminar, con respecto a la pregunta de las técnicas que se pueden hacer en un colegio, o lo que preguntabas antes al principio, hay un juego facilísimo que os recomiendo a todos que, desde el punto de vista educativo, que puede funcionar y más cuando los chavales están acostumbrados a trabajar con todo tipo de herramientas de este estilo, que es la búsqueda inversa. Uno de los bulos más habituales es hacer colar una cosa antigua como si fuera reciente, cambiándole el contexto diciendo esta manifestación se ha producido por tal tema, esta persona está haciendo algo, esta persona, etcétera, etcétera. Si nosotros colocamos esta fotografía que hemos recibido, incluso un fotograma de ese vídeo, en cualquiera de los mecanismos de búsqueda inversa que hay, buscad en internet búsqueda inversa, y encontraréis tres o cuatro sistemas. Y encontráis que esa fotografía tiene un origen tres, cuatro o cinco años anterior a lo que el bulero está intentando transmitir el bulo que le ha desmentido. Por tanto, es una técnica muy normal que utilizamos nosotros continuamente y que os invitamos a utilizar. Bien, muchas gracias, Sara, Alexandra. Muchas gracias a todos. Nos vamos a comer. Seguimos para la tarde. Gracias. Gracias.